Se reúne con presidente electo de Teuchitlán. El próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se reunió con José Ascensión, presidente electo de Teuchitlán, para discutir proyectos conjuntos en infraestructura vial, agua, apoyo al campo y obra pública. Ambos líderes destacaron su compromiso de trabajar en equipo para avanzar en el desarrollo del municipio. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban